Y este Spark es de un suscriptor que siempre nos deja sus comentarios. Ahora hizo el viaje desde Paraíso, Tabasco, para participar en este evento que es de Puros Autos Chevrolet. Y viajó con sus parks alrededor de 13 horas para estar en este car show en la ciudad de León, Guanajuato. Ya varias semanas atrás nos anduvo comentando que iba a hacer el viaje. También quería conocer a Lore y presentarnos su auto. Ahí se ven sus bajitos. Díganme si no es de locos por el CarAudio hacer un viaje de más de 10 horas para participar en un car show. Pero la verdad también se siente muchísima, muchísima satisfacción al poder hacer este tipo de aventuras con los amigos, con tu auto, disfrutando de tu equipo de sonido. Les repito, este Spark llegó desde Paraíso, Tabasco. Que por cierto, muy pronto vamos a ir allá a Tabasco, muy cerca de Villahermosa, porque nos invitaron a hacer la cobertura de un car show. Y muy pronto estaremos presentes allá en Tabasco, donde sabemos que hay muchos locos por el CarAudio. Muchos locos por el Open Show, un par de bajos Load Force de 8 pulgadas. Con puertos uno de cada lado, por eso me confundí, estaba viendo más de dos bajos, pero no, son los puertos de esos subwoofers Load Force de 8 pulgadas que ya no hay. Pues este es el Spark Spectre que llegó de Paraíso, Tabasco.